1. Es de las mejores medidas para blindar el Estado por tierra, pues con nuevas placas analizaremos automáticamente los autos que pasen y con el nuevo padrón vehicular se regularizarán los autos queretanos que no se han registrado o que no han hecho cambio de propietario, así como los más de 200.000 con placas foráneas sin saber de quién son o de dónde vienen, sacando de las calles los autos robados. 2. En 14 años no se había hecho cambio de placas en Querétaro, por eso toca hacerlo ahora para tener placas más modernas y fáciles de leer que permitan tener un padrón vehicular confiable con datos actualizados que garanticen seguridad. 3. El precio en Querétaro es similar a los demás estados, de hecho, en otros lugares tienen que pagar tenencia. En Querétaro, a partir del 2022, si tu carro no rebasa los 800.000 pesos, tienes tenencia cero, cuentas con 30% de descuento hasta el mes de julio, adultos mayores tienen 50% de descuento todo el año y lo mejor, un seguro gratis para vehículos cuyo valor no sea mayor a 150.000 pesos. Querétaro avanza seguro.